Hey Team Chaves, bienvenidos a Mundo Chaves, por fin, cambié el saludo porque, hola a todos, sabía muy... Ya saben, no sé, no me agradaba que, hola, así, me escuchaba muy, muy personaje de show de... Hola amigos, bienvenidos al show de infantil de Las Pistas de Blue Quería decir una copia de Brutal a la Exploradora y Pistas de Blue, pero solo salió uno, así que... Detalles, pero sí, déjenme, enfoco bien Oh sí, por eso, hey Team Chaves, no, es que soy yo como Donaro Duna, no Hola Team Chaves, ah, eh, eh, hola Team Chaves, bienvenidos a Mundo Chaves, donde... Mi mundo es tu entretenimiento, soy su amo, Lord y Señor, Daniel Chaves, y ya me pasé de lanza con la introducción, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este mundo donde nos trolean, pero... Hoy, hoy es un día distinto, hoy no me trolearán, hoy con mucho gusto voy a enfrentar lo que sea, pero... No me trolearán ¿Qué es esto? Ahorita les hablo Ok, les hablaré Este elevador va directamente... Acércate más Bueno, quédate ahí Ya me di cuenta que es la distancia la que afecta el micrófono, así que... Este elevador va directamente... Es que así no veo Ahí está Este elevador guía directamente a la capital, pero para dónde trabajar El hotel está haciendo lo mejor para ponernos a todos los que estamos aquí Oh Ya Perfecto, y ahí veo la pantalla Como la rana René Sí, no voy a estar en casa, obvio Creo que hay una pizza fría en mi tesoro, pero no puedo... que puedes calentar Creo que hay una pizza en mi cuarto del tesoro que podrías calentar Ah, creo que le está hablando a su familia, a su esposa, no sé Como una slime, como una cosa pegajosa, estoy enojado ¿Qué? ¿No funciona? El elevador está en uso Oh Que, 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 wow ¿Ya vamos al núcleo? Ok El núcleo ¿Qué pasó, Alphys? ¿Qué pacho? Ah, ¿Quiénes son? Pensé que tú sabías Nadie debería de estar aquí Se supone que nadie Oh, bueno, eh, no podremos preocuparnos por eso Pero tú, tú, pero 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 Ok No me debo de preocupar, pero siento que me enfrentaré a ellos ¿Listo? Esto es todo Eh, toma el elevador hacia arriba del núcleo ¿Por qué tendría que tomarlo si puedo ir por aquí? Ey, eh, no, ¿vas a usar el elevador? Creo que puedes ir por ese camino Si no hubiera una gran llamarada enfrente Me voy a caer un rato Y voy a ver este otro lugar Ok Supongo que tomaré No, 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 quiero ir por aquí Ey ¿Por qué no tomas del elevador primero? Ok Oh, no Espera, cuidado No ¿Qué, qué? Magic pops out Ok Hola, Magic Voy a limpiar mi mente No quería enfrentarte, pero Ya que estamos aquí ¿Qué, qué estás haciendo? ¿Por qué siento que me vas a dañar? Huele a magia Ok Ahora Te miraré a los ojos A Chaser Tickle, tickle Hoy Órale Uy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Está Magic está suspirando Palabras arcanas Bueno, no son palabras arcanas Ok Abracadabra Patas de cabra Oh, oh, oh Me he vuelto bueno en esto, Magic Ya no Ya pasó mucho Desde aquella vez Donde Exacto Ahora detendré tus orbes Ha pasado mucho tiempo Desde que Me enfrenté a Papairo Sí Ay, baboso Mejor cállate Y esquiva bien, Daniel Piensa que eres un compañero Mago Claro Hablemos De magia Och Por favor Y gracias Uy Uh, uh, uh Vieron como lo esquivé Cerquita Cerquita Cerquita, señores Eso Eso Vamos Voy a entonces Mirar Ah Ajá Tinkle, tinkle Hoy Ok No sé que estoy haciendo ya Pero Oh, 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 oh Que hábil soy ¿Ya te puedo perdonar? Adiós Eso Eso estuvo cerca Eh ¿Por qué hay tantos monstruos aquí? Eh, digo Eh, no es un problema ¿Verdad? Eh Vamos a tener que seguir avanzando Ok Creo que algo me dice que el elevador no funciona El elevador no está funcionando Alphys ¿No creías que el elevador no está funcionando? Eh El elevador debería funcionar Eh Bueno Hay que ir hacia la izquierda Alphys Ok Sigamos Ok Y ahora Ring Parece que no podemos Continuar hasta que apriete el chip Pero El Esto activaría los láser Cuando lo hagas Ah Vamos a tener que Ir en este orden Naranja, naranja, azul Ok Entendido Muévete hasta el tercero Click Ok Oh 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 Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ah no Oh por dios ¿Estás bien? Yo estoy bien Estoy perdón De que te di el orden incorrecto Oye Si me diste el orden incorrecto Todo estará bien ¿Verdad? Eh Vamos a seguir avanzando A la izquierda A la derecha Hasta ahorita me doy cuenta Eh Un doble camino Eh Eh Intenta ir hacia la derecha Todo lo que dices Espera No Creo que deberías ir arriba No te creo nada Voy a ir para acá porque quiero ¿Qué? Eh Creo que este fue el camino Directo Directo Más later Ok Eh No No voy a No voy a equivocarme ahora Eh Eso Esto Esto está bien Vamos a ir hacia el No te entendí nada Ok Vamos Ahora Ahora quiero ir a la derecha Oh Ok Vamos por acá No los actives No los actives No los actives No los actives Oh Oh dios Espera Para No El poder está volviendo A activarse Eh Maldita Maldición Eh No Esto no estaba Eh 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 Voy a apagarlos de nuevo Cuando se apaguen Muévete un poquito Y luego para Ok Eh Así no te vas a lastimar ¿Ves? Todo está bajo control Cállate Pó Cállate Alphys Que si muero Ok Eh Debería Debería Eh No sé Eso no se ve Como mi mapa Eh Perdón Eh Eh Creo que tengo que irme Ozono Te llena de terminación Uh Con que aquí llega el hielo Eh Entonces Si me regresaba Estoy perdido Pero Al menos Al menos Los tengo ustedes Oh Ah Ajá 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 Siento que puedo meter Todos Pero 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 no sé Si pueda A ver Voy a intentarlo Ajá 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 ¿Qué estoy haciendo? No sé Quiero Quiero creer Yo que Intento Descubrir Una Solución Ok No sé No sé No sé Qué estoy haciendo Pero se está viendo Chido ¿No? Bien Bien Ahora va Esto Ajá 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 De una sola Ajá No sé No sé qué hago No sé dónde estoy Pero Una Hamburger Claro Antes que quiera ¿Dónde estoy? ¿Por qué no Te relajas Y tomas una pequeña Hamburguesa? Ok Bueno Nada Como un bocadillo Northern Room Ok Siento que tengo que resolver Otro acertijo Pero no sé cuál Ist Fin Montoy Montoy Muy bien Hola Estigmatizan No 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 Adiós No me puedo No puedo escapar Así de simple No No me puedes dejar ir Adiós 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 Bye Bye Chú Chú Vete Ok ¿Dónde estoy? Atrás de estas Doors Atrás de esta puerta Está el elevador Al rey Te llena con determinación ¿Estoy grabando? Estoy haciendo el ridículo Eso Bien Supongo que Este es el final ¿Pero qué hay aquí? Ok Puede no haber entrado Pero ya estoy aquí Ay Dios Oh sí Aquí estás Cariño No sé ni cómo llegué aquí Es hora de nuestro pequeño Enfrentamiento Es hora de que Finalmente Es hora de finalmente Detener al robot Que no funciona Bien No Malfuncionamiento Reprogramación Seamos reales Seamos reales Esto es un gran show Un acto Alphys Ha estado Jugándote Por un tonto Todo este tiempo Por eso Por eso se equivocaba Por eso se equivocaba Cada que me daba Los consejos Ahora que me estoy dando cuenta Alphys También pudo haberte salvado De peligros Que no existían Wow Pero es verdad Me está engañando Metatón Todo para Que tú pienses Que es una gran persona Que no es Y ahora Es hora De Su gran hora En este preciso momento Alphys Te espera Detrás de esta habitación Mientras nuestra batalla Ella va a interrumpir Y va a prevenir Que me desactives Salvándote Una última vez Finalmente Va a ser la heroína De tu aventura Y la vas A estimar Tanto Que Te va a convencer De que No te vayas O no Ves He tenido suficiente De esta charada Predecible Y no tengo Ningún Deseo De lastimar Humanos Muy lejos De eso Actualmente Mi único deseo Es Entretener Tiene su chiste Después de todo La audiencia Merece Un buen show No Y eso Es un Un buen show Y que es Un buen show Sin un No sé Traducirlo Sé que es Sin un Cambio de eventos Hey ¿Qué está pasando? La puerta Solo se Se Si era verdad La puerta Solo se Cerró Lo siento Amigos La Programación Antigua Ha sido Cancelada Ahora Tenemos Un final Que Te va A Volver Loco Drama Real Acción Real Sangre Real Oye En nuestro Nuevo show Ataque Del robot Asesín No Ok Cámara Creo que Esta es la batalla Final Cámara No me abandones Yo lo sé Intentémoslo Aguántame Aguántame Cámara Creo que Comienza la batalla Final ¿Verdad? Actuar Metatón Te voy a quemar Tu armadura Tu voz Es tan Metálica Que la verdad No No se me ocurre Nada Esto es lo que Vas a tener Si sigues Con esta Manera Si Yo fui El que Arreglo El Cor El Núcleo Soy El Único Que Te Contrato Para Matarte Aunque Fue Un plan A Corta Distancia Sabes Que Sería Mejor Que Yo Te Matara Ese Inútil Disparador No sirve En mi No entiendes Lo que es Actuar No Escucha cariño Te he visto Pelear Y eres Débil Ya lo sé Si continúas Asgore va a tomar Tu alma No me digas Eso Y con Y con tu Alma Asgore Destruirá La Humanidad Tengo El Disparador Ni lo Usé Metatón Ataque Defensa Enceramente Su Cuerpo De Metal En serio Su Cuerpo De Metal Es Indestructible Pero Pero Si tomo Tu alma Puedo Detener El plan De Asgore Y Salvar A la Humanidad De La Destrucción Metatón Ok Metatón Estoy a quemar Aún Y aún usando Tu alma Voy a Pasar La barrera Y hacerme Una estrella La cual Siempre Soñé Yo Miles Y miles Cientos Y cientos No Millones De Humanos Van a Observarme Uf Uy Uy Ok Sería buena idea Que me comiera El Cinnabon It's Glamour Lo tendré Todo al fin Y que Si un Po Unas Pocas Personas Mueren Ese Es El show Baby Hola Alphys No puedo Ver Que está Pasando Ahí Pero No te Rindas Ok Hay Una Última Forma De Vencer A Metatón Es Este es Un Trabajo En progreso Así que No me juzgues Si Pero ¿Sabes por qué Metatón Siempre se ve Enfrente? Es porque Tiene un Switch En su ¿Le pusiste Un switch En su espalda? ¿Really Does? Así que Si Bueno Dejo que no lo juzgara Si puedes No dar Que se Volte Apriete El switch Él Va Ser Vulnerable Y Bueno Me tengo Que ir Bueno Metatón Metatón Hay un espejo Detrás de ti ¿No quieres verlo? Oh Un espejo Bien Tengo que verme Perfecto Para nuestro Gran final No lo veo ¿Dónde Está? Aprete tu switch Tú Apretaste Mi switch ¡El mal triunfo! ¡El mal triunfo! ¡El mal triunfo! ¡El mal triunfo! Eso solo puede significar Es que Oh yeah Cambia su voz ¿No? Eso solo puede significar Una cosa Que estás desesperado Por la premiere De mi nuevo cuerpo ¡Qué rudo! Por suerte para ti Estoy muriéndome de ganas De mostrar Esto Por un muy largo tiempo Así que Como gracias Te daré una recompensa Hermosa Y voy a hacer De tus últimos momentos Con vida Wow Absolutamente hermosos Ok Comienza la batalla ¿Verdad? ¡Oh por Dios! ¡Qué buena canción! Ok Vamos a ver Tiene que ver Con lo que me dijeron Antes ¿Verdad? Ok Yo soy rudo Soy extinción Soy lord Chávez ¡No me vas a ganar! ¡Ja, ja, ja! Y tu audiencia Es una enferma Llena de monstruos ¡Ja, ja, ja! ¿Quieren destruirme? ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! Ok Si me lastiman Es muy probable Justicia más bien Es cierto Me afecta Ok Otra vez Cambio Soy malo ahora Oh sí Trama Romance Sangre Oh shit Ok Algo tiene que lastimarme Eso Y uno más Eso ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo que elevar los ratings Supongo ¿Qué pasaría? Vamos a elevar los ratings Voy a Posar Dramáticamente Y con tu última fuerza de poder Con tu último poder Posas Dramáticamente La audiencia grita Soy el ídolo Que todos Claman Oh Esto No me ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo que seguir Sí, sí, ya lo sé Tu audiencia Determinada Tu mamá Determinada Sí, 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 sí Daniel Sí Determinada ¿Quién es el que me está hablando A todo esto? ¡Vamos a enfrentarte! ¡Ven aquí! Sí Puedes Puedes Oh Sí Metatón Volteate Hay algo detrás de ti Sí ¿Dónde? Ahí está Comencemos Hagamos esto Listo Muy listo Comencemos Metatón Ok Ok Otra vez Hilton Tu audiencia es una estúpida Luces Cámara Acción Ok Pégame Pégame Oh Me pegó Bueno Y tú también Ahí está Metatón Me encanta cómo se mueve Ok Y ahora Voy a posar Con mi último Todo dramático ¿Qué vas a hacer? Eso Ahí está El último Bien Metatón Ahora Ya sé ¿Por qué no? Voy a posar No me vas a lastimar Es que no tengo nada de vida Así que Soy el ídolo Que todos claman Esto no acaba Metatón Esto Vamos a ver cuánto aguanta Mi cámara Espero Sí, sí Daniel El motel Es terminado Dos mil años más tarde Pero disparé dos meses Tres semanas después Dije Muchos meses después ¿Por qué? Varias bromas malas después Creo que ya sé Cómo los detengo Quédate ahí 8pm y un minuto No Tres y veintiocho De la madrugada Casi Casi 12 en punto Media noche Una hora después Metatón Una deuda con la sociedad Más tarde Me equivoqué El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nueve Tres horas después ¿Puedes hacerlo de una vez? Ok Reconozco que Ahorita aún no puedo Pero En el siguiente episodio Yo creía que no me iban a trolear Odio dejar esto así Pero Oh sí En el siguiente episodio Comenzaremos con la pelea final Contra Metatón Oh sí Con todo y discurso Así te lo pongo Mientras tanto Esta es la parte Donde yo te digo Que tengas Un excelente día ¿Por qué? Porque tú eres legendario Soy Daniel Chávez Y tengo una cita Con este bastardo Dentro de poco Bye bye ¡Suscríbete al canal!